Muy bien, vamos a comenzar con uno de los videos también importantes relacionados a la subcategoría dentro de la preparación de tu negocio, las finanzas. Las finanzas de tu negocio son una de las cosas más importantes, porque si no tienes dinero sería básicamente bien cuesta arriba y bien difícil hacer el negocio, aunque no es imposible. Porque en alguna forma yo tuve que comenzar de esa forma, pero yo a todos ustedes desde el principio les estoy diciendo que traten de conseguir un dinero, tengan un dinero aparte para comenzar su negocio y así no empiecen pensando y con tristeza y desánimo porque les hubiera gustado continuar con el proceso bien rápido y de momento no tienen el dinero para invertir. Por eso es que yo desde el principio les dije que necesitaban por dinero para comenzar el negocio y poder invertir. Es una de las formas más fáciles, más rápidas de correr su negocio y que vean beneficio rápido y es teniendo dinero para invertir. Hay otras personas que se dedican a hacerlo quizás de forma gratuita, pero yo no lo recomiendo. Entre las preguntas que me hacen es cuánto dinero necesito para poder comenzar el negocio. Hay muchas personas que yo quisiera ayudar, personas que yo conozco, que sabemos que están en una situación económica bien difícil y les gustaría aumentar sus ingresos. También les gustaría desarrollar un negocio a través de internet, pero me gusta siempre dejarle claro a todo el mundo que esto no es un negocio quizás de venta, esto no es un trabajo. Tampoco es un negocio de venta donde usted comienza en cero y va poco a poco tratando de hacer una venta directamente a usted. Esto es un negocio a través de internet donde nosotros hacemos que el dinero trabaja para nosotros. ¿Cómo? Pues comprando publicidad y esa publicidad entonces nosotros la vamos ahora a colocar en diferentes sitios que nos van a vender esos medios, esos espacios para nosotros. Entonces de ahí nosotros vamos a sacar por generar prospectos para diferentes compañías, vamos a sacar unos dineros. ¿Y cuánto dinero necesita? Bueno, lo mínimo que necesita debe tener por lo menos 200 dólares para poder comenzar, ya que usted necesita tener una cuenta con una compañía de donde usted pueda ahora comprar publicidad. Esa publicidad, usted la paga por adelantado y entonces lo que hace es que ellos van poco a poco dándole todos esos clics, esos visitantes, se los van enviando de acuerdo a las palabras que usted vaya a comprar o a colocar en sus anuncios. Eso estaremos explicándolo más a continuación, pero por lo mínimo, lo mínimo que diría yo que para poder comenzar son 200 dólares. También necesitarían para el hosting para poder hospedar ese primer website y esos primeros dos websites. Y de eso pues podemos nosotros pues estar hablando un poquito más luego, pero ahora lo que me quiero enfatizar aquí es que si usted tiene un dinero, es el que debe utilizar, por favor no ahora, no vaya a pedir dinero prestado para poder comenzar. Porque diría yo que comenzar con el dinero prestado pues, como he dicho en otras ocasiones, estar comenzando con el pie izquierdo, usted necesita comenzar con su propio dinero y ese dinero lo va entonces a ir creciendo poco a poco y va a ir desarrollando y va a ir multiplicando de acuerdo a sus conocimientos y como haya aplicado estos conocimientos en la compra y el manejo de esas promociones. Nosotros, el proceso está hecho, este adiestramiento está hecho para que usted no tenga que ir a buscar dinero prestado para poder correr un negocio y solamente con que usted tenga 200 dólares, mínimo de 200 dólares ya usted puede comprar pautas publicitarias y estas pautas publicitarias pues usted va a ir poco a poco a poco a las que dejen buenos rendimientos, pues usted va aumentándolas y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Ampliándolas y a las que no dejen absolutamente nada el dinero, pues rapidito la va eliminando. Y es una de las partes más importantes del negocio. Si usted pide dinero prestado, pues entonces ahora se le hace difícil porque ese dinero, pues entonces va a tener que en algún momento tener que pagarlo para atrás y entonces, y esas personas van a estar pendientes o esas entidades de la bancaria van a estar pendientes que usted pague el dinero, entonces está creando una presión adicional. Y cuando usted comienza un negocio, eso es lo menos que usted necesita, presiones. Si usted tiene una presión ahora mismo de que tiene que pagar algo, tiene que pagar algo, tiene que pagar algo, pues entonces pues de verdad que no va a poder enfocarse bien en lo que tiene que primero aprender y en lo después que lo que tiene que aplicar. Por eso es que el pedir prestado, yo diría siempre que es un no, ok, es un no. Y ya cuando ustedes tienen ese punto de que ya tienen su dinero para poder comenzar, ¿verdad? Pues entonces de ahí es que ustedes van entonces a poder desarrollar, a comenzar el negocio para desarrollarlo. ¿Cuándo voy a ver mis primeras ganancias? Esto depende de cuán rápido usted desarrolle su negocio, aprenda y desarrolle su negocio. Hay muchas personas que dicen, bueno, mientras más rápido vea todos estos videos, más rápido puedo comenzar y ya. Usted no solamente tiene que ver los videos, sino tiene que analizar, entender para luego aplicar lo que aprendió en los videos. Aquí no va de esto de que, ah, yo voy a actuar como un campeón o una persona de éxito, ya yo leí todo, yo lo entiendo, voy ahora a actuar. Ahora, usted actúa cuando ya usted tiene toda esta información, si usted ha visto todos los diferentes videos en las diferentes subcategorías y entiende que ya está totalmente preparado, pues entonces usted comienza con la acción. Y de ahí entonces, una vez comienza con la acción, ve lo que no funcionó o lo que no dejó dinero, y entonces va a dejar prendido solamente o va a dejar abierta las pautas publicitarias que dejaron dinero. Y de esa es la forma que trabaja. Si usted lo hace de esa forma, pues entonces ya ahí va a poder ver unos rendimientos. Y esos rendimientos, yo he tenido personas que lo he visto que en una o dos semanas ya tienen rendimiento, y he visto que hay otras personas que se tardan, que tardan bastante en poder conseguir esos rendimientos. En el caso de nosotros, yo me tardé, primero, para cuando comencé todo esto de programas de afiliado, yo me tardé en ver mi primera ganancia, quizás como unas dos semanas o tres. Pero yo he tenido estudiantes que en cuestión de dos o tres días de haber comenzado ya, mira ya tengo resultados, yo me quedo como, ellos le dicen con una paz y una tranquilidad, ¿verdad? Y yo digo, pero ¿cómo va a ser tan rápido, verdad? Y es que, pues han aplicado exactamente lo que se le ha enseñado, lo han aplicado, y por eso entonces que han tenido éxito. El caso es que no necesariamente porque a una persona le suceda de una forma algo, a usted también le tiene que suceder. No porque alguien se ha tardado, por ejemplo, mucho, usted también, en negocio de usted, se tiene que entonces tardar mucho para ver su primera ganancia. Puede ser todo lo contrario, ¿ok? Así que, soy enfático en esta sección, por favor, trate de que el dinero que usted tenga para invertir sea el dinero que usted suyo. No estamos pensando en hacer préstamos para poder invertir, sino que usted quiere correr un negocio a través de internet, que ahora no hay apuro porque se va a acabar la oportunidad, eso no existe aquí. La oportunidad la va a haber y hay cientos y cientos de miles de oportunidades que va a poder trabajar. Así que si hay cientos y cientos de miles de oportunidades, pues usted no tiene que tener un apuro de que, ay, se me va a acabar la oportunidad, ay, tengo que hacer algo, se me está acabando la oportunidad. Porque no existe eso de que se va a acabar la oportunidad. Y si no se va a acabar la oportunidad, pues usted no tiene que hacer nada de eso. Así que, no dinero prestado, esa es la primera. Lo segundo es, entonces, continuar con el entrenamiento, tomarlo completo, y luego entonces, de que está completo el entrenamiento, de que ya usted ha terminado, entonces comienza a desarrollarlo con su propio dinero. Esa es la parte más importante de la finanza del negocio, y yo le voy a estar explicando exactamente ahora, todo lo que usted necesita en cuanto a la finanza, saber, para poder correr este negocio de una forma viable, inteligente, y que le brinde beneficio, y espero que sea a corto plazo. Esto ha sido todo, entonces, por este video.